Continúa el movimiento político en el departamento, esta vez el turno fue para el precandidato a presidencial Gustavo Petro que visitó la capital boyacense. El líder político se refirió a la unión de Clara López y Humberto de la Calle. Son cálculos que son respetables, yo no me meto en eso. Nosotros tenemos un programa de coherencia, de transformaciones sociales. Hay mucho temor en Colombia a pensar que la paz necesita de las reformas sociales. La paz no es un discurso, la paz bien hecha no es simplemente una retórica. La paz real, la paz que puede garantizarle a los colombianos convivir en paz, implica unas reformas fundamentales en el terreno de la salud. Decenas de personas acompañaron el recorrido del líder de Colombia Humana por la ciudad. Petro resaltó el trabajo que se viene haciendo desde esta región por su campaña. Sí, bastante. En general en todo el país lo que hemos tenido es mucho cariño, mucho cariño popular de mujeres, hombres, juventudes en cantidades que abrazan la causa de la Colombia Humana y que se sienten representados en la candidatura de Petro. A la lista de la decencia que de promoción a Gustavo Petro se le ha sumado un importante número de personas militantes de lo que han denominado Verdes con Petro, que apoyan su candidatura presidencial.